Hola, soy Ignacio Costa y esta es una serie de videos sobre la planificación del entrenamiento. Son cuatro videos en donde vamos a ver en un primer momento las definiciones de planificar y programar. Nos va a dar las bases para poder interpretar los siguientes. En el segundo video voy a hablar de los primeros registros históricos sobre la organización sería del entrenamiento y los modelos empíricos ya de planificación. En el tercer video los que podríamos denunciar como modelos científicos con dos periodos bien marcados. Y en el cuarto video algunas recomendaciones para planificar y establecer un modelo adecuado. Antes voy a explicar por qué estos videos. Básicamente son parte de los contenidos, una síntesis de los contenidos que se desarrollan en los apuntes de la materia planeación estratégica del entrenamiento deportivo en la licenciatura de educación física donde soy docente en la Universidad FASTA. Estos contenidos y esta síntesis surge de apuntes que fui desarrollando en diferentes cursos en el viejo portal sobreentrenamiento.com que posteriormente se llamó gse.com y que me permitieron el ir aprendiendo sobre estos temas, el ir estudiando y probando como preparador físico me permitieron escribir un trabajo de revisión histórica sobre los modelos de planificación del entrenamiento deportivo del siglo XX. A raíz de esto fui contactado, tuve la oportunidad de ser llamado como docente en la Federación Peruana de Fútbol para dictar un par de años la materia relacionada a la planificación deportiva y a dar diferentes cursos, congresos, simposios sobre este tema por ejemplo en la Federación Deportiva Manaví con CIC Porto Viejo en Ecuador y lo que les presento aquí es una síntesis que va a permitir especialmente a los alumnos de la universidad interpretar o relacionar los contenidos de la unidad relativa a la planificación del entrenamiento Antes, especialmente para los alumnos, les sugiero que tomen un papel y un lápiz y anoten algunos puntos, algunos interrogantes que dejo como disparadores para que a lo largo de los videos y especialmente al final recapitulen sobre esto y puedan contrastar lo que hacían, lo que han podido aprender y los interrogantes que les sigue generando el tema para que lo debatamos durante la cursada Como disparadores dejo estos que les presento que son qué entiendo por planificar y programar que es el tema de este primer video qué modelos de planificación uso, si es que uso alguno con mis deportistas, mis entrenados, los que trabajo para el fitness los que sean en un deporte recreativo qué estructuras temporales los rigen si lo aplico de manera rígida o de manera flexible y finalmente si a lo largo de la... especialmente, perdón, al final de la temporada me doy cuenta que cumplí todo lo que pretendía al pie de la letra o tuve que ir cambiándolo y termina siendo algo totalmente diferente a lo que había pensado en el primer momento Entonces, entramos en tema que es la diferencia entre planificar y programar Planificar, según la Real Academia Española es establecer un plan, un modelo sistemático de actuación en el que se elabora anticipadamente para dirigir ciertas acciones y encauzarlas Programar es idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto Específicamente en el contexto del entrenamiento para el deporte la planificación deportiva se puede definir como el proceso mediante el cual el entrenador busca y determina alternativas y vías de acción que con mayor probabilidad puedan conducir al éxito Analizando esta definición destaco este punto de que el entrenador busca y determina alternativas y vías de acción Esto va a depender directamente de su capacidad de sus conocimientos, su experiencia y de los recursos con los que cuente No es un dato menor Y otro punto importante para destacar es esto de la mayor probabilidad de que las acciones produzcan el éxito esperado Esto nos habla de que no hay garantías y de que hay un dado nivel de incertidumbre Es decir, vamos a pensar cosas cosas, vías de acción para tratar de llegar a algo que no tenemos certeza de que acontezca Y como les dije antes lo que tenga que ver con nuestra experiencia va a ser importante y nuestros conocimientos En la programación en el deporte se define como la síntesis de los contenidos del proceso de entrenamiento según objetivos bien definidos ya no es una generalidad que tienen que ver obviamente con la preparación del deportista y que contempla los principios que determinan en forma racional la organización de las cargas del entrenamiento en un periodo de tiempo específico concreto Entonces relacionando los términos vemos que planificar es mucho más abarcativo que refiere a qué se va a hacer es la vía, el camino para llegar desde cómo estamos en el momento presente a un futuro que se espera pero tiene un resultado incierto es algo concreto que queremos lograr pero es un resultado incierto y que implica el análisis de las situaciones generales de cómo estamos obviamente y también debería contemplar en este proceso en este ir hacia ciertos eventos que podemos considerar como inesperados tenemos que tener planes de contingencia para eventuales cambios el programar sería en detalle el cuándo y el cómo ¿no? y en esto vamos a tener mucho más presente los tiempos de metas específicas concretas los pequeños escalones que nos van a permitir llegar a aquel ideal de éxito que queremos lograr que van a estar vinculados entre sí y que supone esto definir los contenidos los medios y hasta los sistemas de evaluación vamos a verlo en detalle más adelante y ponerlo en la línea de tiempo pero esto se basa en el síndrome general de adaptación que desarrolló Celie con su nota al editor de la revista Nature en 1936 sobre cómo responde el cuerpo ante el organismo ante situaciones nocivas esto si bien adaptado aplicado al deporte es cuestionado ¿no? porque se supone que el entrenamiento no es nocivo sino que es óptimo que está dosificado y adaptado a la persona en la que se va a aplicar entonces sería cuestionable pero a grandes rasgos nos permite interpretar cómo sería el efecto de un estímulo de entrenamiento o de una sucesión de estímulos de entrenamiento en el organismo que va a producir una reacción de alarma que va a tener una resistencia donde va a haber una mejora del rendimiento y que si estos estímulos continúan vamos a entrar en una fase de pérdida de agotamiento en lo que tiene que ver específicamente con la planificación deportiva este proceso se entendería como los periodos de la planificación entonces tendríamos un periodo de preparación uno de puesta a punto uno de competencia donde logramos nuestro máximo nivel de rendimiento y uno de pérdida o si fuera el caso en que los estímulos se suceden y son desmedidos de agotamiento este es el final del primer video y los espero en el segundo donde ya comenzamos a hablar de los modelos de planificación ¡Gracias!